Estoy convencido que estás impulsando nuevas formas de trabajar dentro de tu organización, que estás buscando herramientas para trabajar de una manera más ágil y colaborativa. Ahí es donde nosotros con Microsoft Teams podemos ayudarte a impulsar una nueva forma de trabajar dentro de tu organización. Déjame que te explique por dónde empezar. Puedes acceder a Microsoft Teams como accedes a cualquier otra aplicación de Office 365 dentro de tu organización, pero si tu organización no estuviera en Microsoft 365, puedes acceder a Microsoft Teams directamente de forma gratuita con solo entrar en la página web. Puedes iniciar sesión o suscribirte gratuitamente si no tienes cuenta de Office 365. ¿Qué es lo que me gusta del producto? Porque realmente desde lo que es la aplicación que tengo instalada en mi dispositivo con Windows 10, en este caso con una Surface pero en cualquier otro dispositivo que tengáis con Windows 10, veo en una única pantalla toda la información que necesito para empezar a trabajar en mi día a día. Las actividades, el chat, los grupos, el grupo favorito con el que estoy trabajando en un proyecto de modernizar mi organización. Y como veis, en una sola pantalla veo todas las conversaciones que hemos tenido a lo largo de los últimos días, dividido por distintas tabs donde tengo acceso a los archivos, a las minutas de la reunión, etc. ¿Ya estás preparado para poder utilizar Microsoft Teams en tu día a día? En los próximos vídeos te voy a enseñar cómo sacarle el máximo partido a esta fantástica herramienta. ¡Gracias! ¡Gracias!